Ch, cabrón, ¿cuántos de ustedes no les tocó llevar un sándwich de huevo cocido a la escuela? Güey, era una mentada de madre, cabrón. Había ese tope y todo el cabrón leía pedo. Pues quién se está cagando y tú quién se abre, traigo dinero, te seas pendejo de la vida. Es que no hay muchos jueguitos pendejos, el chacacacas, cabrón. Vamos a estar por ahí agachado porque el chacacacas, para la gente que no sepa, es como de suerte al diablo. ¡Túmanos para adentro! Y no es en el culo porque se sume, es el mero huesito del culo. Te pega, no sabes si reír, toser, como que te da cosa ahí, bojado, bajado, ¿cuántos de pachacacas? ¿Y eso, mi chacacacas, los huevos, pendejo? Y andas ahí caminando como pendejo, güey, pero somos en la escuela, es un juego, es un juego, es un... ¿Tú haces eso? ¿Es un ocho, cabrón? Pinche TP, vas a terminar ahí. Oye, ¿qué pasó ahí tú?